¿Qué tal mi gente? Bueno, en alusión a todo lo que ha sucedido en las semanas anteriores, Juan Gonzalo Ospina, Juan Ospina, el abogado de la familia Rieta, habla alto y claro sobre esas cosas extrañas que ya son menos extrañas y que ya empiezan a cuadrar. Anteriormente no quiso decir las cosas muy claras, hay que recordar que el 29 de agosto hay una sentencia y seguramente él esté allí y claro, si él tampoco puede decir según qué cosa, con la claridad con la que a él le gustaría. Pero es verdad que una vez que ya ha salido de Tailandia ha vuelto a cargar contra las autoridades, en este caso la justicia tailandesa, porque esas cosas raras que ve pues ya empiezan a estar para él un poco más claras. Vamos a ver exactamente esta denuncia de Juan Ospina y es que según titulan, bueno, muchos medios han hecho eco de esta noticia, abogado de la familia Rieta, Juan Ospina, carga contra Daniel Sancho, fiero el titular, puede parecer un matón de discoteca. Bueno, de hecho, aquí está sacando cosas anteriores y que son ciertas, ¿no? Al final es que ha sido un matón de discoteca según uno de los amigos ha revelado hace poco en un programa de televisión. Bueno, el letrado de origen colombiano insiste en el trato de favor hacia el hijo de Rodolfo Sancho en el derecho penal. No hay casualidades, hay medios que siempre están a su favor y bueno, ha tenido que también remar contra esto Juan Ospina, ¿no? Bueno, hace rápido, que hace rápido por su carácter alegre y extrovertido. Juan Ospina nació en Bogotá el 10 de noviembre del 86, pero con apenas seis meses su familia se trasladó a España, donde creció sin olvidar sus raíces. Bueno, el chef español, centrándonos un poco más en Daniel Sancho, que el verano pasado confesó el crimen y descuartizamiento del médico, se han parado en el juicio celebrado en el país asiático, en que lo mató en defensa propia tras una pelea por negarse a mantener relaciones sexuales con él. Hay que recordar que no hay ningún mensaje, ni WhatsApp, ni nada que pueda comprobar que lo estaba amenazando. Todo lo contrario, todos los pocos mensajes que se habían detectado, porque no se habían borrado o se habían llegado a detectar, eran de buen rollo días previos de dónde estás, voy, no voy, tal cual, sí, estoy aquí, qué bien. O sea, que realmente había buen rollo y en ningún caso ha podido demostrar Daniel Sancho que había amenazas contra él. Con lo cual, por más que intenten buscar por ahí, la realidad es esta, ¿no? Bueno, un drama para esta familia a la que la pérdida de este ser querido ha dejado también en la ruina, ya que era su sustento económico, algo que hemos hablado también en muchas ocasiones. Le regaló la vivienda Edwin Arrieta, una de las viviendas que él tenía a su hermana, pues porque no tenían, me imagino que estarían o de renta o de alquiler o malviviendo en algún otro sitio. Sus padres recibían de Edwin Arrieta un dinero todos los meses para subsistir en buenas condiciones y este tiempo empleaba en su clínica de Lorica, una de las dos de la que trabajaba, ya que además se desempeñaba en Chile, a su hermana Darlene, precisamente ella fue quien llegó a Ospina. La historia muy bonita, en agosto ocurrió el crimen, yo estaba veraneando en Ondarribia con mi mujer y mi tres hija, Beatriz, mi socia, me llama y me dice, tú que tienes vínculos con Colombia, ¿por qué no intentas asesorarlos? Seguro que están desorientados, desubicados. Yo le dije, no soy de ofrecerme a los clientes y menos en una situación de absoluta desesperación, si tienen que venir, vendrá. Vale, ojito con lo que ha estado revelando, datos bastante curiosos de cómo fue ese primer acercamiento entre la familia Arrieta y el abogado actual desde España. En el mes de septiembre, después de todas las noticias, se pone en contacto conmigo una periodista de televisión española. Daniel, él es el responsable de que la familia acabe en nuestro despacho. Me dice, ¿te interesa este caso? Darlene venía a España a participar en un programa de televisión y por la tarde se presentó en mi despacho. Estaba destrozada, me cuenta toda la situación, lo que sabe y deja de saber. Yo le dije, vamos a organizarnos y así es como acabé viajando tres veces a Tailandia y declarando como testigo algo que nunca pensé. De hecho, la primera intención de Ospina era únicamente defenderla en España. El letrado pensaba limitarse a hacer un comunicado diciendo que era su abogado para que no le fantasen el respeto, ya que por entonces salían muchas noticias acerca de las presuntas relaciones de Edwin Arrieta con el narcotráfico, con parejas a las que supuestamente habría amenazado los famosos testigos misteriosos protegidos por la defensa y que ahora son extorsionados. Es decir, yo creo que estas informaciones realmente salieron para perjudicar a Edwin Arrieta, pero realmente sobre eso nunca se llegó a demostrar nada, ¿no? Sobre los narcotráficos, que tenían familias mafiosas, bueno, demostrado está que los pobres padres y la hermana son trabajadores o han sido trabajadores y ya está, ¿no? Y listo. Y, o sea, son pobres. De hecho, tenía que ayudarlo económicamente. Si fuera una organización criminal o como se ha dicho, estarían viviendo en mejores condiciones. Su plan era ese y después él le sugirió que se buscase en un despacho de Tailandia para que se personasen el caso y le llevase la causa. Yo le asesoré y en ese momento aceptó el planteamiento. Pactamos un porcentaje de una supuesta indemnización que no creo que lleguésemos a cobrar y nos pusimos manos a la obra. O sea, él sabía ya de por sí que era tan complicado que se llegase a cobrar que dice, bueno, el caso quizás lo llevo más por lo mediático y por hacerme famoso que realmente por lo económico, ¿no? Es lo que yo interpreto, ¿eh? Entonces, desde el despacho vieron la complejidad real del asunto, ya que los arrietas no hablaban inglés y no sabían cómo buscar un despacho en Tailandia. Pongo a mi director de comunicación a buscar despacho de abogado, 100 correos electrónicos, unos 25 reuniones online a las que asisto. Los despachos de Tailandia nos pedían dinero hasta 100.000 euros. Era difícil. Bueno, como ya nos contó Luis Garrido en este canal, la defensa es muy costosa en Tailandia. Si ya es costosa de por sí en cualquier país, en Tailandia lo es mucho más. Nadie allí habla inglés perfecto, la diferencia horaria, una cultura que hay que entender cómo son. Tú formulas preguntas y ellos no te dan respuesta. De hecho, mi primer viaje a Tailandia en marzo, un mes antes del juicio, estuvo motivado y organizado porque había muchas respuestas que no tenían y no podía dejar al alzar sin preocuparme al azar cuando teníamos un juicio con toda la opinión pública encima y sin tener claras esas respuestas. Sí se había pedido la indemnización, los testigos, el orden de la declaración. La respuesta que me dan desde allí no son precisas para mi rigor europeo. En su mente no preocupan, pero a mí sí. Así acabó Ospina en Tailandia, implicado totalmente en un caso que ha llevado a salir en todos los medios de comunicación tras tomárselo de forma tan personal y para él que su despacho ha llegado a pagar la propia defensa en Asia y hasta la repatriación de los restos del cadáver de Arrieta. ¿Por qué nos involucramos? Porque ayudar a una familia que está desesperada y podíamos ayudarla. No somos ajenos a la inconmensurable exposición mediática del procedimiento y también es una experiencia única ya que aquí estamos acostumbrados a encargarnos de procesos de chafa de eritos sexuales. Nunca habíamos tenido un asesinato en Tailandia. Bueno, pagos de plataforma como a Rodolfo Sancho. Opina y explica que ha adelantado todo este dinero porque la familia está en una situación de desamparo total pese a que se ha visto a la hermana de la presunta víctima en diferentes medios de comunicación. A Darlene no le ha nacido ir a las entrevistas. Solo le pedí particularmente para que viniese a hablar de cómo se encontraban, por qué estaban blanqueando a Daniel Sancho. Un ejemplo es esta supuesta extorsión de testigo. Es un delito de extorsión a la justicia. Pagar a un testigo muy grave por imprudencia y de ontología profesional no lo haría en la vida. Cuenta el abogado quien explica que a un testigo se le puede pagar un billete para viajar al lugar del juicio pero nunca por declarar. Este sería un poco la compra, digamos la compra del testigo, que es lo que se le ha juzgado a Rodolfo Sancho. De acuerdo con Opina, por acudir a los platós, a ella le han sufragado los gastos para los viajes y las cantidades recibidas por su presencia han ido directamente a parar a los costes del proceso. Asimismo también se han acercado a ellos plataformas como Sky y HBO, igual que a Rodolfo Sancho que le pagaron 150.000 euros. Es una ayuda simbólica lo que nos han dado alguna retribución directa por recursos como fotografías de Edwin. Un proceso así puede haber supuesto ya 40.000 o 50.000 euros y eso no lo han pagado ninguna plataforma, no cubren los gastos siquiera, como él está diciendo. Ya nos dijo Luis Garrido, el periodista que vive en Tailandia, que bueno, era muy costosa la defensa allí. La falta de recursos económicos fue también la razón por la que Opina declarase en el juicio. En lugar de hacerlo, los padres de Edwin Arrieta propusimos que testificasen para contar en qué situación se encontraban tras la muerte de su hijo. En primer lugar lo aceptaron, pero propusimos videoconferencia y se negaron por la diferencia de 12 horas en Colombia y por los medios técnicos. ¿Por qué no fueron los padres? No tienen visa y lo más importante, no tienen 10.000 dólares para los billetes más la manutención. Primero hay que pagar la bolsa de compra, la luz y el agua, no tienen recursos, es muy triste. Todo lo que les afeaban, el no haber ido, les podría haber ayudado económicamente. En fin, hay muchas veces se habla de cosas sin saber, de oye, ¿y por qué no van? ¿Qué tal? ¿Qué cual? Pues no van porque si no tienen ni cómo llegar a fin de mes ni a mediados de mes, como entenderéis, y están viviendo en la pobreza, pues como entenderéis, no se van a gastar 10.000 dólares que no tienen, que no tienen. Es que ya no hay nadie que les pueda prestar ese dinero. Bueno, sospecha de corrupción y trato de favor hacia Sancho. Según opina, hay detalles que me llaman la atención, que me provocan inquietud, como posponer las declaraciones, pero luego no declara ese día y declara después. Además, las respuestas eran inverosímiles, como lo del aire acondicionado. Para mí, declaración no era un problema para declarar, ¿no? Pero para Daniel Sancho sí lo era, decía él. Bueno, él ya dijo que todo el mundo y los policías que estaban para testificar ese día declararon, día en el cual a él le tocaba y él decía que no, que hacía calor. Bueno, me empezó a preocupar porque se sentaba detrás de la familia Sancho, iba con su traductor y había filtraciones que no eran por nuestra parte. No me parecía la imagen correcta para España, como avalando o jurando confianza en la defensa del acusado, podía implicar un mensaje implícito que cualquier persona podría entender. Según explica, el presunto favoritismo lo habrían notado también los agentes tailandeses, ya que sus abogados le dicen que es conocido en la zona que hay un acercamiento entre personas vinculadas a Daniel Sancho con las autoridades. Esto es muy grave. Está muy preocupado y me enseñan documentos e imágenes que apuntan en esa dirección. Les invito a que pongan una denuncia o hablen con la policía tailandesa, que además está muy disgustada con esto, porque al final ellos querían quedar bien, la policía tailandesa, pero la justicia estaba cayendo en corrupción. En el derecho penal no hay casualidades, no es casualidad que haya medios de comunicación que estén a favor de Daniel Sancho. No ponen el énfasis en cómo han pagado a un testigo. Ponen el foco en buscar a un testigo para hablar mal de Edwin Arrieta. Yo no he llamado a ninguna víctima de Sancho en España y podría haberlo hecho porque sí que los hay. De esos se han cargado la sexta investigación, equipo de investigación y eso sí, pero no la ha hecho Juan Gospina. No hemos buscado demostrar que puede parecer un matón de discoteca por los aparentes juicios que tiene por delante de lesiones en España. No he ahondado en esa realidad, no me interesa. ¿Qué más da lo que haya hecho periféricamente? Es decir, lo que hemos dicho en otras ocasiones, ¿no? ¿Qué más da lo que haya hecho anteriormente? Si aquí lo que se juzga en Tailandia son los hechos de ahora. Lo que haya hecho hace tres años y le haya partido la boca a otro, bueno, es indiciario para saber que es una persona quizás violenta, pero eso no demuestra que como le pegaste una paliza hace tres años a una persona, ahora al que han matado han matado seguro, ¿no? Es que eso, una cosa no tiene nada que ver con la otra, ¿no? Bueno, en este artículo también habla un poco del carácter, es una barbaridad, matas en defensa propia, de acuerdo con lo que dices y no pides perdón por haberlo matado. Me quejo, me quedo perplejo, atónito y sin palabras. Tenía hasta un fixer, una figura que lleva los papeles y asesora a la familia. ¿Qué vínculo jurídico tenía para estar en el juicio? Mis clientes no han tenido esa capacidad económica para tener un séquito para ir a juicio, ¿no? O sea, que es un poco también de la diferencia que han tenido entre unos y otros, gracias a que Daniel Sancho ha tenido ese poder adquisitivo, ese poder económico de que los padres han podido ayudar, en cambio a una persona, a una familia pobre, como es el caso de la familia Reta, pues no han tenido esa oportunidad, ¿no? Bueno, su opinión de Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo. Mi opinión legal es que obviamente no hay dos víctimas, en alusión a lo que dijo en HBO en ese primer episodio, Rodolfo Sancho diciendo que hay dos víctimas. Hay un asesino que ha matado con dolor y otra persona fallecida. Por lo tanto, desde un punto de vista legal, es imprecisa esta afirmación y desde un punto de vista humano, prefiero no hacer valoraciones, y bien que hace, creo, es bastante prudente. Estoy más de acuerdo con la madre Silvia Bronchalo, quien dijo que todos habían perdido. No he tenido la oportunidad de interaccionar con ella, pero como me hubiera gustado, pero sí noté en ella que mostró un lado materno con él, como padre más empatizó más. De los dos, ella empatizó más. Bueno, esto es básicamente lo que llevo diciendo desde hace mucho tiempo. Aquí tenemos dos perfiles que son idénticos, es decir, los dos han sufrido lo mismo por un hijo que está en la cárcel por haber asesinado a otra persona, y hay dos formas de tomárselo, como Silvia Bronchalo o como Rodolfo Sancho. Con lo cual, estoy bastante de acuerdo con lo que dice Juan Gospina de ella, que parece que empatiza algo más. Las cosas no son como parecen, no voy a valorar la relación entre ellos. Esos ya son temas de cotilleo entre ellos, si se llevan o no se llevan. Y bueno, ya luego habla de la relación con Íñigo Nieva, porque también le lleva algún que otro caso, pero bueno, ya eso, se trasciende un poco de este vídeo. Así que si os parece, mi gente, hasta aquí os puedo contar. Bastante interesante, un poco ahora está saliendo más detalles a la luz, en base a que ya no está en Tailandia, de que ya está prácticamente todo hecho. Ya poco puede cambiar, diga lo que diga. Hay que esperar al 29 de agosto. Y bueno, estas serían las impresiones de Juan Gospina, el abogado de la familia Rieta. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Espero vuestros comentarios. Un saludo.